El otro incendio que sigue ardiendo en la costa central es el fuego Dolan en Big Sur. Este está quemando 36,237 acres. La contención se mantiene en un 40% y bomberos dicen que las llamas han estado más activas debido a las altas temperaturas. De hecho, equipos han abierto un nuevo centro de comando en Fort Hunter League para estar más cerca de las llamas y reducir el tiempo de viaje.